Mi visión actual del sector es preocupante. Por un lado padecemos la crisis económica que nos azota desde hace cuatro años y por otro lado estamos inmersos en una crisis estructural. La crisis económica nos ha sorprendido a todos. La verdad que no se ha vivido ninguna antes tan profunda como esta y tampoco sabemos cuándo vamos a salir. La publicidad es una actividad que es la primera que padece las situaciones adversas y la primera que siente cuando vienen los nuevos tiempos, los buenos tiempos. Desgraciadamente todavía no podemos decir que esto esté sucediendo. En cuanto a la crisis estructural, es una crisis que afecta a todos los actores publicitarios desde los anunciantes hasta los consumidores. Los consumidores por un lado han cogido la sartén por el mango, cocinan lo que quieren, cuando quieren y como quieren y se han hecho dueños de las marcas a través de sus comentarios en redes sociales y blogs. Lógicamente los anunciantes son dueños de los productos pero tienen que tener mucha vigilancia sobre las marcas. Por su parte los actores intermediarios como pueden ser las agencias de publicidad y agencias de medios están viviendo un complejo modelo nuevo influenciado por Internet. El entorno digital está cambiando todas las relaciones y es verdad que se ha multiplicado la oferta de medios y se tienen que incrementar los recursos para llegar a los mismos consumidores que hasta ahora. Y por su parte los medios también están nadando entre dos aguas, entre la vertiente tradicional que es la que genera negocio y la vertiente digital que es la que genera notoriedad. Espero que confluyan las dos aguas pronto, no sabemos si el año que viene o el siguiente, y que el modelo se clarifique por el bien de todos. En Andalucía supongo que los problemas son similares en todos. Problemas añadidos pueden ser la excesiva dependencia del sector de anunciantes públicos que ahora mismo está en plenos recortes y lógicamente eso afecta a los actores principales como son las agencias de publicidad, las agencias creativas y las agencias de medios. El entorno digital crea nuevas herramientas y es necesario que las agencias estén al corriente de esas nuevas herramientas para generar nueva riqueza comercial en todos los sectores productivos. Iniciativas como las que ha puesto en marcha la caseta son de agradecer en estos momentos en los que más que nunca se necesita una formación. Quizá vivimos en un mundo demasiado superficial, muy atado al titular y poco pendiente de la profundización en los contenidos. Creo que la formación es importante, se realice donde se realice y todos debemos estar al corriente de ellas. Creo que Espacio en Blanco es una buena iniciativa para escribir el futuro del sector y la caseta empezó a hacerlo. Bueno, veo un futuro bastante incierto, habida cuenta de la crisis que estamos padeciendo, que nos ha venido sin querer y con una gravedad bastante profunda. De todas formas, creo que el sector cuenta con armas suficientes para combatirla y esas armas pasan por generar buenas ideas independientemente de las crisis económicas o las crisis estructurales. Y esas buenas ideas no son exclusivas del entorno creativo, de los creativos, o deben ser desarrolladas desde la investigación hasta la venta, es decir, interviniendo todos los actores o todos los departamentos de cualquier empresa. Efectivamente, hay un tren que no debemos dejar pasar, que es el tren tecnológico, pero también es verdad que tenemos que aprovechar ese tren para canalizar las ideas y llegar al consumidor allá donde esté.